Entonces, es una bola de hierba que se hacía. Entonces se ponía en cuero y se guardaba. Entonces, ¿qué significa? Tiene un nombre que se pronuncia como fantasma, porque no se podía ver. Imagina que agarras aquí. ¿Me recibe? Y eso te golpearía aquí. Rompería la mandíbula, el nariz, la mano. Entonces, toda esta parte es más agresiva dentro de lo que se conocía. Aquí, ¿por qué? Porque no se ve. Y el golpe rompe el hueso. Entonces, estando en la mano, solo deja caer. Aquí, cuanto más cerca posible, el golpe aquí. Entonces, estamos aquí. Toda esta parte es muy interesante como defensa personal. Entonces, claro, yo sé que una persona se acerca, estoy en la mano y por la noche no se ve. Por eso, cuando golpeaba, ¿por qué se llamaba un fantasma? Porque cuando golpeaba de lejos no se veía. La gente veía de lejos que no había tocado la mano. Pero la persona se cayó. Con el golpe. Entonces, es un arma muy potente, muy curiosa y muy peligrosa. Ahora, claro, aquí estamos haciendo con una bolita de goma. Pero si imagina eso, una bola de hierro que está envuelta en cuero. El golpe es muy violento. Es muy agresivo. Entonces, los golpes se basan en un asterisco. Aquí, 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 aquí. Entre en la mano, por favor. ¿Ve? Eso. No se ve. Voy a agarrar. Eso. Eso.